Soy Ricardo Cabezas, diputado de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación de Badajoz. El año pasado ya la Diputación se incorporó a la familia Muse, llevando todo el arte a seis clases de nuestra provincia y estamos encantados. Creemos firmemente en las capacidades transformadoras que tiene el arte, la música, la danza, la cultura y vamos a seguir apostando y apoyando este proyecto en los clases de nuestra provincia y ahora vamos a ver todo lo que han estado trabajando durante el curso escolar, que serán unas actuaciones magníficas. Enhorabuena a los alumnos y alumnas que han participado durante este curso en los seis CRAS y enhorabuena también felicitar a los monitores que han estado trabajando con nuestros alumnos.